Os voy a contar un proyecto de mujeres científicas en la Antártida, se llama Homeward Bound, como la canción de Simon Anger Funker. De hecho, cantaría para romper el hielo, pero casi mejor que no. Homeward Bound quiere decir de vuelta a casa y es también una iniciativa global que busca formar una red internacional de mil mujeres científicas que lideren el cambio hacia un mundo más sostenible y justo, influenciando las decisiones que darán forma a nuestro futuro. Matemáticas, ingenieras, biólogas, médicos, todos los perfiles STEM son bienvenidos para embarcarse en un viaje de un año de formación que termina con tres semanas en la Antártida. Estas mujeres trabajan en equipo y reivindican el papel de la mujer tanto en la ciencia como en la toma de decisiones de temas que nos afectan a todos. Homeward Bound is your initiative. This is a very, very difficult time globally for men, for women, for children. Our future is under threat. This is not a game. It is time for us to recognise we can and we should stand up and be counted. Not as a revolution, but as a compassionate and inclusive approach to how we manage this amazing planet of ours, this tiny precious commodity. Acciona colabora con el proyecto Homeward Bound desde su segunda edición en 2018, iniciando la colaboración con su apoyo al equipo de científicas españolas y extendiéndolo inmediatamente a nivel internacional para luchar junto a Homeward Bound en situar a la mujer y la ciencia en puestos de toma de decisiones relevantes para conseguir un planeta más sostenible. Los objetivos del proyecto y su carácter global están alineados con la visión de Acciona, la mitigación del cambio climático, el impulso a las disciplinas STEM y el papel de la mujer en la sociedad forman parte de los valores de la compañía. Vamos a hablar con una de las integrantes del equipo en aquella segunda edición, Alicia Pérez Porro. Hola Alicia. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Eres la coordinadora científica de un centro de investigación multidisciplinar sobre cambio global y biodiversidad. Presides además la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Eres activista medioambiental, feminista, madre y me ha contado que tienes una gran pasión por el océano y las esponjas marinas. Cuéntanos, Alicia, ¿por qué te embarcaste en ese proyecto de la mano de Acciona hace tres años? Pues la razón principal por la cual yo me embarqué en el proyecto Homeward Bound está muy ligada al momento personal y profesional que yo atravesaba en ese momento. Cuando yo envié mi solicitud para participar de Homeward Bound acababa de parir mi niña, la mayor, que ahora tiene cuatro años, en ese momento tenía un mes y medio. Y yo leí la descripción de Homeward Bound y pensé, esto es para mí. Cambio climático, igualdad de género, liderazgo y encima con el telón de fondo de la Antártida, ¿no? Tocaba todas las teclas que a mí me interesan y que me interesaban para mi futuro profesional. ¿Qué tipo de formación recibiste durante tus 12 meses en Homeward Bound? En ese momento, en Homeward Bound 2, en el 2018, la formación que Homeward Bound daba, porque Homeward Bound es un proyecto vivo que va evolucionando con los años, pues en ese momento la formación estaba muy centrada en la visibilidad. La visibilidad tanto de nosotras como individuos, como nosotras como colectivo. Entonces, para mí ese fue un gran aprendizaje, el que yo tenía una voz y el cómo podía usar esa voz para tener un mayor impacto en la sociedad. ¿Nos podrías también contar, Alicia, qué relación hay entre el océano y el cambio climático? Pues el océano juega un papel central en la regulación del clima de la Tierra. Durante décadas, el océano ha absorbido un cuarto de las emisiones de CO2 y alrededor del 93% del exceso de calor producido por estas emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Digamos que sin el océano, la Tierra se estaría calentando muchísimo más deprisa. Y a lo mejor la gente piensa, bueno, yo no vivo al lado del mar, ¿a mí por qué me tiene que importar esto? Pues yo a esa gente le pido que por favor ahora mismo respire conmigo y que vuelva a respirar. Esta segunda inhalación viene del océano, porque el océano es responsable de entre el 50 y el 80% del oxígeno que se libera a la atmósfera. Así que literalmente tenemos que cuidar el océano para poder respirar mejor. Muy interesante, Alicia. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por invitarme a formar parte de esta serie y por dar visibilidad a todas las mujeres que estamos trabajando en ciencia y que trabajamos por un futuro más sostenible y más justo para todos. Y les recuerdo que esto no ha hecho más que comenzar. Vamos a conocer en profundidad durante estos episodios en qué consiste Homeward Bound, cuál ha sido la experiencia de estas científicas y también conocer un poquito más acerca de ellas. Así que engánchate porque vienen más capítulos apasionantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!